¡Hola Hércules! Soy la princesa Admite, hija del rey Euristeo. Supongo que ya habrás hablado con él y sabrás que mi mayor deseo es conseguir el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Mi padre confía plenamente en ti y espera que cumplas con mi deseo. Ya esperaba tu visita, Admite. Ten por seguro que cumpliré con mi cometido. Mañana mismo asolaré la isla de las Amazonas y te traeré el cinturón que tanto ansías. Pero ten cuidado, las Amazonas son mucho más peligrosas de lo que piensas. Tranquila, sé lo que hago. Tengo el plan perfecto. Enamoraré a Hipólita hasta el punto de que ni siquiera tendré que arrebatar el cinturón. Ella misma me lo entregará. ¡Hola Hipólita! ¿Quién osa molestarme mientras practico? ¿Acaso no sabes quién soy? ¿Y por qué debería saberlo? Soy Hércules, el mayor guerrero de toda Grecia. Deberías conocerme. Bueno, lamento excepcionarte, mi querido Hércules, pero no sé quién eres. ¿Y tú? ¿Cómo me conoces a mí? Allá donde voy se habla de tu inmensa belleza y de tu gran valentía como guerrera. Pero bueno, está cayendo la noche. Debo irme. No, Hércules. Espera. Pasa. Mis Amazonas y yo te daremos cobijo. Oh, por Zeus. Hércules es tan perfecto, tan guapo, fuerte. Es el amor de mi vida. ¡Hipólita! ¿Pero qué estás viendo, mis humildes ojos? ¿Qué es lo que desea, diosa era, de mí? Hipólita, lamento informarte. Pero Hércules no es lo que aparenta ser. No quiere ser tu esposo y mucho menos quiere amarte. Únicamente quiere arrebatarte tu tesoro más preciado. ¿Mi cinturón? ¿Hércules? ¡Qué tonterías dice! Hércules no haría eso. Él me ama igual que yo a él. Hipólita, yo nunca te mentiría. No quiero que cometas un error del que te arrepentirá en un futuro. ¡Vete! ¡Vete! Solamente estás mintiendo. ¿Cómo desees? Buenos días, Hipólita, querida mía. Aurora de mis cielos, sol de mi luna. ¿Qué tal has pasado la noche? Oh, mi querido Hércules. La verdad es que la noche no ha ido demasiado bien, pero... Besa a ti por la mañana. Me alegra el día. Hipólita, recuerda mis palabras. ¡Hércules! ¿Cómo te atreves a hacerme eso a mí? ¿A la reina de las amazonas? No sabes bien con quién te estás metiendo. Solamente te merecen las desgracias. Hércules, ¿sabes qué? De todas no vas a salir siempre disfrutando. Pero sí hasta este momento. ¡Hércules!